Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? Pues nos vamos a pasar el fin de Azahara de los Atunes. Hoy es sábado y volvemos mañana domingo por la tarde a ver qué tal nos lo pasamos y acabamos de salir ahora mismo que son las 10 y 25 y vamos a cambiar digamos el rumbo y a ver qué tal no lo pasamos por allí. Seguro que es genial porque aquello es muy bonito. Ya grabaré y veréis qué bonito es aquella parte de Cádiz. 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 en la playa, estamos en un chiringuito y nos vamos a comer una lubina espetada, mirar que pinta tiene. Luego nos vamos a dar un bañito que tiene una pinta al agua, estupendo. Hace una calor espantosa y hay un hambre, ñam ñam ñam. Ya estamos en la playita, que bien se que se está. Hace un día estupendo, hemos tenido mucha suerte porque por esta parte de Cádiz siempre suele hacer muchísimo aire y hoy la verdad que hace un poquito de aire pero no es el levante este que normalmente hay siempre por aquí. Y la verdad que se está genial, el agua está súper calentita y hace un día espectacular. Llevo el bikini este que saqué en el vídeo anterior o en el otro, no me acuerdo. Y la verdad que eso, que estamos pasando un día bastante bueno. Música. 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 Bueno, pues ya hemos llegado de la playa. Bueno, ya son las nueve y media me parece. Nos hemos pegado una duchita y nos hemos arreglado porque nos vamos a cenar por ahí y luego nos vamos a tomar un coste o algo. Esto está petado, o sea, ahora está lleno, vamos, a tope de gente y muchísima calor que hace. Hemos pasado un día estupendo. Como habéis visto en el vídeo, la playa estaba reventada y hubo una temperatura al agua buenísima. Este es el outfit que llevo. Esto, el top este de Estradivario del año pasado. Y esto no me acuerdo de dónde era. El pantalón, no recuerdo de dónde era, pero también del año pasado. Y la mascarilla. Música. 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 Hemos venido aquí a ver la tardecer ahora, que son las diez de la noche. Fijaros qué bonito el tono del cielo-naranja. Fijaros qué bonito. Esta zona es, toda esta parte de aquí, esta de Chiringuitos, toda esa parte de Varecitos, que luego iremos a, antes iremos a lo que es el Pueblo Centro, a cenar, y luego pasaremos por allí a, a tomarnos algo por allí. Sí, está súper aburrido por allí. Qué bueno esto. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estoy con la mascarilla porque ya sé que hay bastante gente por aquí. Si hay algo bonito en Zahara, son sus playas. Pero hay unas tiendas preciosas. Hay unas tiendas preciosas, preciosas. Voy a grabaros algo para que veáis lo bonitas que son las tiendas. Ahora estoy en la puerta de la tienda de Paz Padilla. Y la verdad que la tienda es muy bonita. Pero está una carpeta de gente y no me van a dejar de grabar dentro. Entonces os voy a, os voy a poner un poquito lo que es el escaparate para que veáis. Y así, he hecho el ojillo. ¡Gracias! 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 Este está súper oscuro, ¿vale? Porque está apenas sin luz. Pero es súper curioso porque estás en la arena de la playa y son unos chiringuitos, pero es que no sé cómo explicaros. Mirad, está... voy a... voy a enfocaros para que no lo veáis. Y ahora ya esta parte está súper oscura Pero desde aquí te vas al siguiente chiringuito Y estás metido en la arena Que no se ve con... Está tan oscuro que no se ve Y esos son todos los chiringuitos que hay Todos, todos Y estos la arena Aquí hay que venir cómoda Aquí de tacones nada Está súper chulo y original Nos vamos a desayunar Nos hemos levantado hace un ratito Ya tenemos la maleta lista Vamos a dejarla en el coche A entregar la llave del hotel Y nos vamos a desayunar Y luego a la playita Y ya terminar el domingo aquí Luego ya por la tarde Y después nos vamos para casita ¡Qué pena! Con lo bien que se está aquí Adiós A, B, C, D, E, F, G ¡Hola! Estamos en Tarifa, ¿se notan los pelos? Aquí sí que hace aire. Estamos aquí en la entrada del arco este que se llama la Puerta DSR. Hemos venido porque hemos estado bastante tiempo en la playa, pero de Sahara, pero no hemos venido en Tarifa. Son las 5 de la tarde porque allí no se puede estar la playa. El agua está buenísima, pero del aire que hace no, no podemos. Entonces hemos venido aquí al pueblo de Tarifa, que es muy bonito también. Mirad las calles, qué bonita. Un calor fantoso, pero eso sí, muchísimos años, no se puede estar en la playa. Mirad qué calle es más bonita aquí en Tarifa. Mirad qué bonita. Qué patio andaluz. Quechue, ¿verdad? Te guión que lloramos. Adiós, ¿verdad? Suerte, congratulations, gracias, gracias. ¡Los vamos a guardar! ¡Vamos acá! ¡Vamos a guardar! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.